La verdad es que ha resultado una vez más apabullante las declaraciones y la comparecencia del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha para no solo explicar lo que se ha hecho, sino ante todo la cantidad y la cascada de propuestas que ha puesto sobre la mesa Emiliano García Page. Una vez más, cuanta más dificultad hay, cuantos más problemas, más se crece el Gobierno de Castilla-La Mancha y más soluciones aporta. Y yo creo que eso es digno de destacar. Los ciudadanos tienen que saber que este Gobierno está al lado de la gente, que es un Gobierno que cumple, a pesar de las dificultades. En ningún caso el presidente ni este equipo de Gobierno ha parado ni un solo instante durante toda esta legislatura tan sumamente complicada de cumplir compromisos que venían en el programa electoral, de cumplir propuestas que estaban incorporadas en la hoja de ruta del Gobierno, a pesar de la ingente cantidad de problemas que todo el mundo, toda España y también el contexto internacional, sabe que existe. No solo la pandemia, sino también ahora los efectos de las consecuencias y del impacto de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, ha sido digno de destacar que el presidente del Gobierno, pudiendo también haberse alargado incluso más, explicando la gestión y el cumplimiento de la palabra, que así ha sido, se ha centrado principalmente en propuestas. Y por eso insisto en ese mensaje. Los ciudadanos tienen que saber que tienen un presidente que cumple y que responde. Y que cuantos más dificultades y cuantos más problemas puedan tener, más Gobierno, más gestión y más compromiso. Y que cuantos más dificultades y cuantos más problemas.